Un saludo para la cinega, un saludo para toda la gente de la cinega, que se vengan a la cabalgata, que ya nos vamos, que hay pocos caballos, hay muy pocos caballos, pero bueno, aquí andamos nosotros, así es, puro San Antonio, puro San Antonio, San Antonio, puro 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 San Antonio, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video